¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En las muestras promesionas Que se nos mataban Toda ni van a ganar Y se los quitarán ¿Cómo puede jugar con la necesidad? ¿Cómo puede jugar con la necesidad? Envolar, enseñar el fuego del pasado, luchanar 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 Ven, torturas, mil presongas Toduras ya Con todas mis fuerzas Todas lo que verás Ven, recordadas a Manuel Sobre los hijos enamorados De la mente que apuraba De las fuerzas Superintestinales En esas cercas Madregras En los demás Personales Pero de las que cuidarán Saberán De las que cuidarán De las que cuidarán De las que cuidara Y de las que cuidarán De las que cuidarán De las que cuidarán Si no, ya los vayas van, y pues ni se abren más de un falla Si ya están con ellos, el inquilino, si pagos hay soplón Es un grito, no es la cara, no, 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 no Me, todo no es mi, mi senda, me, todo no es así Con todas mis fuerzas, todo lo que me da En la compra de sermenos, sobran sin los laborales Que no te enamoran, no, ni pasasos, ni lucianos En estos circos modernos, no hay problema Estudiales, y no tienes que cuidar Y si no, no te enamoran, no, 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 no Avanza el soldado con la actividad Y suelo vestido de la juventud Con mi muerte espero la quinta especial Mi plaza cargada se siente ruquín Obligarla con mi revisión de atrás No le dieron la opción de ser un héroe Y suelo vestido de la juventud Con armas en huevo Ya no he perdonado las penas Y el sol, ya no he perdonado No hay pasada que se Solo es peguen Llega el soldado con silencio No hay pasada que se Sus almas y alces las permanecerán Cartas escritas de puto y letra Dios y la patria muertos y lembran Muchos no saben cuál es su historia Solo en su mente creverá la verdad Diversas canciones para no olvidar Y para pelear con cantar de fronso Y al festar a la noche Sur la tierra Y brúes salivandes, sur la caja Sus almas y almas y almas y almas Sus almas y almas y almas La provincia, yo no lo llamo atrás a creer Quiero saber la provincia, no te entiendo en que tu libro venías Como la que descurría del pío, solo que no nos gustan un año Y no serás malo en el sol 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!